qué tal amigos buen día les quiero presentar este amplificador cual es de la serie de la bestia el cual es de 5000 rms muy buen poder muy buen desempeño y bueno lo queremos enseñar por dentro para que ustedes vean de lo que estamos hablando aquí está aquí está su topología el cual es un amplificador clase de aquí vemos lo que son sus toroides de este lado perdón los capacitors su etapa de amplificación es mobset de salida para poder dar un buen voltaje a la salida o watts interpretándolo y bueno este amplificador clase de puede operar desde 10 volts a 18 volts sin ningún problema lo cual es bueno aquí recomendar lo muy recomendable es que puedan meter buen cableado muy buenas baterías para poder sacar el 100 por ciento de provecho de este amplificador el cual como ven es una belleza 5000 watts rms sin problema alguno los van a obtener igual lo pueden limpiar y sin ningún problema pueden duplicar la potencia y bueno amigos los tenemos disponibles aquí en genius audio aquí los esperamos pueden ser que tal amigos en esta ocasión les quiero presentar nuestro amplificador premium apodado la bestia es un amplificador de 10 mil watts rms 20 mil watts máximos el cual como ven es un amplificador bastante grande por acá podemos ver su doble entrada de alimentación calibre cero eso es muy importante ya que este amplificador si te va a consumir bastante amperaje el cual si quieres sacar a su máximo rendimiento tienes que alimentarlo muy muy bien en el sentido de primero tener un buen cable calibre cero ya sea es debe ser 100% cobre por otro lado tener un voltaje estable entre 14 5 14 volts para algo musical si lo quieres para competir este amplificador puede aguantar hasta 18 volts de entrada obviamente pues tienes que hacer un arreglo de baterías alternadores para que te pueda funcionar correctamente por el otro lado vemos lo que es su crossover el cual también es un amplificador linkeable que quiere decir esto que podemos dos amplificadores de del mismo modelo y nos puede dar 20 mil watts 30 mil watts sin problema alguno aquí tenemos lo que es su entrada de controlador de bajos su crossover filtro subsónico low pass tenemos aquí un botón el cual es para convertir la fase de 0 a 180 grados y aquí tenemos nuestro botón para ya sea master o esclavo depende de lo que queramos ocupar los amplificadores este amplificador ahorita lo tenemos en promoción en genios con un 25 por ciento de descuento por tiempo limitado el cual como se lo dije es un aplicador premium apodado la bestia